Dedicada para todas las personas que aún creen en el amor Obeja negra y Miller Mami chula Que bello es estar contigo Que lindo que es enamorarse Que no lo que es besarte Cuando se vio en mis brazos confiarte Y estoy loco de amor por una mujer Y siento que me muero cuando no la tengas Y estoy loco de amor por una mujer Y siento que me muero Cuando no la tengo a usted Cuando no la tengo a usted Cuando no la tengo Si tú no estás yo siento que me muero Tú eres mi vida, mi mayor anhelo Eres mi todo, tú eres mi lucero Eres mi princesa, la dueña en mi corazón Me encanta tu carita y tu sonrisa Cuando discutes y te vas deprisa Mi corazón casi se paraliza Y es que yo sin ti Y es que yo sin ti no podria seguir Y nunca te separes de mi Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Es que yo te amo chiquita Me estoy volviendo loco, loco por tu vida Y nunca te separes de mi Porque sin ti no puedo vivir Es que yo te amo chiquita Me estoy volviendo loco, loco por tu vida Y estoy loco de amor, por una mujer Y siento que me muero Cuando no la tengo a usted Y estoy loco de amor, por una mujer Y siento que me muero Cuando no la tengo a usted Cuando no la tengo a usted Y nunca te separes de mi Es que yo vivo loco, loco por tu vida Porque te amo Y cada día que pasa más te extraño Y nunca te separes de mi Es que yo vivo loco, loco por ti Porque te amo Y cada día que pasa más te extraño Si tu no estas yo siento que me muero Tu eres mi vida, mi mayor anhelo Eres mi todo, tu eres mi lucero Eres mi princesa, la dueña en mi corazón Quiero que entiendas que de mi y que te extraño Y que al igual que tu me amas También te amo Yo quiero ser tu plebe, yo también tu amo Y que bonito mami chula cuando nos besamos Y nunca te separes de mi Y nunca te separes de mi Porque sin ti no puedo vivir Es que yo te amo, chiquita Y estoy loco, loco por tu vida Y estoy loco de amor Por una mujer Y siento que me muero Cuando no la tengo a usted Y estoy loco de amor Por una mujer Y siento que me muero Cuando no la tengo a usted Cuando no la tengo a usted Cuando no la tengo Yo siento que me muero cuando no la tengo Yo siento que me muero y mi corazón lo detengo Yo siento que me muero y yo me desespero Esto es salsa urbana para todo el gero Porque simplemente te amo, chiquita Te amo, te amo, te amo, los mejores están con los mejores Miller con Oveja Negra El Trigueño Auditiva Te quiero, bebé DJ Rakatata Ren, yo me muero, mami El mago de la melodía Big time respect Kaboom Yee Heee UE ¡Gracias!